Oh, 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 oh Who's this? Ta-Vita, hey Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que te dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a invitar Duro, lo que me gusta es que tú te le das a llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, como le encanta la gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde ni un país de marquesina Se acica la tapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, en el carro motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina A ti yo todo me mejore, no te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro, mamita yo sé que tú no te me va a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!